si queréis pasamos a tema de desarrollo web os parece que es el tercer bloque que si no nos tiramos aquí vamos por el tercer tema somos cuatro con lo que esto va a parecer igual lo tenemos que dividir en cuatro episodios de 30 minutos vale te digo pues en el bloque yo me encargo del tema de desarrollo web quizás sea el más sencillo de explicar por eso lo he cogido yo es un en el caso de desarrollo web no sorprende mucho porque así lo explican que efectivamente sea react el bueno lo que es el framework o la librería que reina dentro de lo que se desarrolla web esa vamos que la gráfica y es absolutamente number one tanto en uso en crecimiento en consulta react lidera muchísimo y en cifras ellos marcan con bastante con un 34% y constante en lo que es el crecimiento del interés de react dentro de la plataforma de rally y le sigue un viejo amigo del señor david angular que lejos de lejos de de caer nada de eso nada monada sigue muy fuerte segundo con un crecimiento del 10% con lo que eso lo tienes que agregar también por supuesto la parte de node dentro de lo que es el servidor con lo que angular muy fuerte también dentro de lo que es la plataforma o rally y un tercer dato que aquí destacan y yo creo que a más de uno le sorprenderá a mí no particularmente y es que el rubio en reyes que sigue muy fuerte y sigue con un crecimiento del 77% o sea que es la es la framework que junto con django crece más en la plataforma con lo que ahí tenemos a uno que yo ya he visto algún vídeo de eso de que rubio en reyes está muerto no estudio rubio en reyes nada de eso rubio en reyes sigue fortísimo es una es una es un framework con un uso muy 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 extendido con una comunidad como decía antes david gigantesca muy sólida y que sigue siendo una gran opción para hacer desarrollo web continuamos con con yanko que curiosamente más o menos tienen la misma edad pero tienen ese crecimiento también bestial también yanko muy fuerte en tema de desarrollo web a nivel de de backend un framework backend super completo para hacer pregunta el crecimiento de django se debe al hype que hay a través de en python en torno a python no lo creo yo no lo creo tú que dices tú que dices yo no lo creo a ver por suerte puedo hablar en persona de django pues que está creciendo todo 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 lo que lo que hacía antes ya está mejorando y además ahora que incorpora nuevas funcionalidades por ejemplo ahora mismo tú puedes hacer pues tener channels o lo que sería web sockets algo que no puedes hacer con php puedes tener sí sí puedes hacer web sockets con php sí como sí hay una biblioteca de web sockets pinitas una biblioteca pues nada que está y que es diango nada más que una puta biblioteca para python que me estás contando bueno optiando no hagáis caso no sabe lo que dice bueno ya además tiene muy buena documentación está ayudando muchísimo también fifo con sus tutoriales entonces creo que gira más alrededor de eso también no descarto que sí que es verdad que ese pujón de python a nivel global también ayuda que eso también cuando la gente estudia el negocio de programación hay que hacer algo de web tengo django porque curiosamente también y eso no nos debería sorprender o a mí por lo menos no me ha sorprendido mucho que el php sí que haya tenido un un declive bastante marcado el autor del artículo lo que viene a demostrar es ese que efectivamente es una es un lenguaje que que domina la web es casi todo el mundo utiliza php para para sus servicios web pero a la hora de el interés que está creando y la tendencia está en franco declive o sea que lo que sí que indica es que qué pasará con php 8 parece como que php 8 puede ser el gran revulsivo para que toda la gente que está haciendo php continúe en php aunque aquí también yo destacaría que él yo creo que le pasa un poco como con los frameworks no que hablábamos antes php también es un entorno muy de framework que pasaría sin php sin ese lara bell sin ese symphony sin ese incluso sin ese wordpress no o sea drupal que que también en php es mucho hay mucho detrás de php y yo lo comparo también con respecto a rubio en reyes yo lo veo así yo que he estado viendo rubio en reyes está tocando cosas haciendo cosas y a mí yo cojo la la vel y cojo rubio en reyes y me parecen cosas todos es verdad que todos está muy influenciado por por todo pero yo lo veo prácticamente igual quitando por supuesto el lenguaje por debajo la elegancia de rubio no la tiene php ni mucho menos pero sí que es verdad que a nivel de uso y las características lo veo muy similar por tanto rubio en reyes y php los frameworks de php mejor dicho creo que juegan una liga muy similar no parece como lo que lo que decía antes también antonio no son sexys pero no son sexys pero hacen el trabajo y yo creo que mucha gente incluso el rubio en reyes está pasando eso yo creo que el rubio en reyes está aprovechando mucho de esa de ese desencanto que mucha gente está teniendo con los frameworks de javascript no que se le estaba haciendo todo muy complejo dice vamos a volver a lo que yo controlo y si tengo que meter una capa de front ya me ocuparé de eso pero yo tengo mi back con con rubio en reyes o tengo mi pack con con arabe lo con symphony y a partir de ahí lo que venga detrás no yo creo que marca mucho eso eso algo que comentaba david al principio es el caso de view view que que baja es una cosa que parece que desde aquí siempre tenemos un cariño especial por view pero pero cuando ves cifras lo ves muy muy por debajo de riad pero vamos con unos datos que que están en franca bajada lo que sí que destaca aquí es dos cositas más el primero es el crecimiento de sbelt como uno de los frameworks de front también con mucho crecimiento y también de next js que es uno de los frameworks también de javascript que también está creciendo de manera asombrosa y por último ya para acabar es el hace mención también al web assembly que es la bueno como la alternativa a javascript que puede ser una de dos y yo es creo que no hablo con la ignorancia total no no he tocado web assembly pero sí que destaca que puede ser y hay que tener muy en vista a web assembly como el futuro de del desarrollo web también como una gran alternativa a javascript y bueno por lo demás yo creo que conocidos como jquery sí perdona si antes de continuar solamente que comentar un par de cositas la primera que si os fijáis en las gráficas está creciendo mucho más todo lo que tiene que ver con la parte de renderizado en el cliente que lo que sería dentro del server side porque está habiendo un cambio de tendencia no lo que es lo que hemos hablado muchas veces cómo se está llevando las responsabilidades al al navegador luego si otra cosa que me llama mucha atención es lo parejo que está php y flash flash es un framework de desarrollo con python pero ni mucho menos comparable a django más bien es una sencilla solución para hacer páginas sencillas y el resto tú lo tienes que meter todo a base de plugins en cambio me llama la atención que tenga un porcentaje mayor de uso que php sí pero fíjate que ahí volvemos a lo mismo siempre cuidado estamos en la plataforma orrally el estudio de orrally entonces también es verdad que es un estudio sesgado hacia el uso que da los propios miembros de la plataforma entonces por eso tú pues flash y efectivamente está en el gráfico está parejo con php pero cualquier persona sabe cualquier persona sabe que php se come por las patas a flash en cualquier ámbito no entonces si está bien me pongo a aprender php en la plataforma claro yo ahí tengo mucho contenido pero lo que quiero decir es que no creo que tanto yo creo que en orrally perdona andros pero yo creo que en orrally php si tú miras el material yo dentro de orrally tampoco veo que haya excesivo material incluso a nivel de framework no lo tocan mucho es que tal vez está girando alrededor del arabel el problema por el tanto vemos aquí esta información tan baja la documentación muy buena la del arabel puede ser y tampoco aparecen los gráficos que si la gente prefiera ir a esa parte más seamos sincero gratuita a tirar por aquí lo que decía antonis javi lo que te decía yo creo que con la parte más de más de php es que claro tener en cuenta que si alguien quiere aprender wordpress o drupal o symphony o lara velo tal no va a orrally es decir creo que ahí ahí estamos dependiendo mucho del sesgo de los materiales que dispone orrally versus la disponibilidad de esos materiales en otro sitio distinto a orrally entonces qué es lo que creo evidentemente el uso de php es muy bajo pero en este caso cuántos sitios donde en cuántos sitios puedes aprender wordpress en cuántos sitios puedes aprender drupal en cuántos sitios puedes aprender php o symphony o lara velo lo que decía también andros no de la calidad de la documentación de lara velo o de la documentación de symphony claro igual ahí estamos pecando del sesgo de esto es orrally vale entonces creo que este es un punto bastante clave y que luego otro de los puntos importantes que siempre solemos mencionar cuando hablamos de uso de frameworks y de lenguajes que muchas veces pensamos que el uso de una determinada tecnología os acordáis de los informes que estuvimos haciendo no del uso de tecnologías en internet se basa mucho en lo que es en lo que es la última milla de internet que son los sitios públicos de aquí también vemos un poquito más la otra parte serían todos los sitios que son más de intranet no de aplicaciones que son de sí sí es verdad o sea que en ese sentido creo que ahí estamos viendo eso no es decir que aquí está más sobre representando esa parte más de intranet y menos de la parte pública por el sesgo que tenemos dentro de mucha aplicación correcto sí de verdad sí sí antoni algún comentario me parece me parece bastante increíble por vivencias propias verdad yo estoy en varios grupos a mí yo personalmente me gusta angular mucho verdad en una de reactiv y en grupos y en comunidades que sigo donde esté metido siempre empieza la pelea entre los tres cuales mejor y salen los defensores a capa y espada de reactiv y angular todo el mundo como que lo patea y me pareció una sorpresa verdad ver a view de antepenúltimo verdad y perdiendo incluso más más usa uso verdad que php a php lo ha matado si tiene ocho versiones lo ha matado seguramente nueve veces verdad y sigue ahí incluso me parece me parece una sorpresa lo de view lo que pasa si para ofrecer datos concretos de españa para que podamos contextualizar los una de las cuestiones principales es el tema de que en españa el número de ofertas de angular está por encima de las de ríaz pero las de ríaz están creciendo vale y las de view son son anecdóticas en comparación a las otras dos o sea que es cierto que esa pelea caso claro los datos son más de eeuu que en el caso más de españa es cierto que puestos de trabajo de angular hay más que los de react pero se están igualando los dos vale lo que quería decir perdón ahí lo único que también tendría que pensemos es una pregunta que os lanzo así le pasaría eso a view si view tuviera detrás a una gran empresa por ejemplo si view tuviera google pensáis que si view tuviera google view estaría mucho más arriba igualmente es que view view se ve como muy maverick no view que es como aparece como un maverick dentro de todo esto es que hay una cosa que no debemos olvidar y es que view se aprende muy rápido sabes tú en una tarde te coges la documentación y sabes view con react necesitas libros muchos libros y formación ahí lo dejo bueno pero que la que también es una forma de verlo ves que react está muy apoyado por facebook angular es un proyecto de google y si ves ahí como view como el como el maverick que digo yo no el como lo que independiente como algo como mamá sin di por así decirlo que no lo agarre ibm porque sacaba view gratis eso está muy bien visto eso está muy bien y Gracias por ver el video.